Intro Well Why Hey What? Why Well ¿Qué pasa? Correcto, vamos a ir a la otra vez. ¿Vamos a ir a la otra vez? No, vamos a ir a la otra vez. No, vamos a ir a la otra vez, soy un buenísimo. ¿Vamos a ir a la otra vez? Está listo, pero no se puede. ¿Ulín? ¿Vamos a ir a la otra vez? ¡Ulín! y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La otra parte de la otra parte de los cobrantos Es tan limpia 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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 in y y y y y Oh. ¿Dónde está? ¿Dónde está?